Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Por el Mundo Voyage Y hoy sí que estamos de viaje y queremos que ustedes viajen con nosotros Estamos encantados con el lugar donde estamos y queremos que lo conozcan Pero no solo porque tiene unos paisajes increíbles, sino porque económicamente es muy accesible Sobre todo teniendo en cuenta los precios que existen en Francia Y a la hora de tomar vacaciones, de que sea verano, cuando todos los precios suben Claramente estamos viviendo una situación sumamente confusa No se tiene muy claro cómo se va a manejar el turismo este año Se estima que va a ser a nivel nacional, pero también se habla de que se van a abrir las fronteras del espacio Schengen Para que los que vivimos aquí podamos vacacionar en otros países Pero también se habla de que nos estarían pidiendo que nos quedáramos 14 días en cuarentena Si es que viajamos a otros países Bueno, se hablan muchas cosas, así que realmente no vamos a entrar en ese tema Porque no hay nada confirmado Lo que sí, que conozcan este lugar Y que si existe la posibilidad de trasladarse Entonces lo tengan en cuenta porque recontra vale la pena Este lugar lo que tiene de bueno es que mezcla montaña, ciudad y playa Y todo está a unos minutos de distancia nada más Hay un montón de edificios como lo pueden ver y la mayoría están vacíos Porque nada más se usan como viviendas secundarias o viviendas de vacaciones Muchos los dejan las familias para cuando llega la temporada Venir a pasarse las vacaciones aquí O simplemente lo alquilan por Airbnb o lo alquilan de manera particular Pero normalmente no son viviendas que se usen para estar el año entero Y como pueden ver la playa es hermosa Los colores son increíbles Está todo súper limpio La gente es súper amable La verdad es que es un ambiente familiar muy bonito Ahora hablemos de los costos Si se hospedan en un departamento que quede en la playa Pero que esté cerca de la ciudad Digamos de los bares, de los restaurantes, de los supermercados y de la vía nocturna Ahí los precios se elevan un poco más Y pueden llegar a pagar hasta 400 euros por semana Que a mi entender se hace muy caro Pero si se alejan un poco más digamos de la civilización Y se van a un departamento que tenga vista al mar Y pueden llegar a pagar unos 1000 euros por mes 800 euros por mes Pero con todo incluido Amueblado, wifi y todas las comodidades Quizás escuchen 1000 euros por mes y les parezca un disparate Pero no son los departamentos a los que estamos acostumbrados en Francia Que son miniatura y cuestan esto No, estos son departamentos de 70, 80 metros cuadrados en adelante Y en un departamento de 1000 euros por mes te entran 4 personas Con lo cual te estaría saliendo 250 euros el mes por persona Y es algo totalmente accesible Y con respecto a la comida, lo mismo Como muchos saben, España es mucho más económico que en Francia En muchos aspectos y la comida es uno de ellos Entonces si tú vas al supermercado y encontrás cosas de 1 euro No te sorprendas porque así es aquí Y al final hace que a fin de mes termines gastando la verdad muy poco A comparado de lo que podemos gastar en vacaciones en Francia ¿Y de qué lugar estamos hablando? Porque hasta el momento no les dije de qué lugar les hablo Se trata de la costa valenciana Valencia es el lugar donde los españoles pasan sus vacaciones de verano Y todo lo que es la costa, inclusive subiendo hacia lo que sería Barcelona Es una cosa de locos Claramente depende mucho la ubicación Los precios van variando mucho Pero donde estamos nosotros se nos hace bastante accesibles Y como pueden ver las vistas te dejan sin palabras En cuanto a transporte Si se vienen desde Francia Tienen tanto la opción del avión Como del tren Como del auto Y como del bus El aeropuerto por ejemplo queda en Valencia El avión desde París por ejemplo hasta Valencia Tarda más o menos una hora o una hora y media Y antes de todo esto Los precios estaban desde 35, 45, 50 euros Algo la verdad accesible ¿Cómo va a quedar después de la crisis? No lo sabemos No vamos a hablar de eso Pero para que tengan una idea Antes estaban a ese precio y a esa distancia También el tema del bus Pueden tomarse un bus desde cualquier parte de Francia Pongámosle París hasta Valencia O hasta Gandía Que lo hemos hecho Y nos ha tomado sí 24 horas Pero hemos viajado por 19 euros Cosa que es totalmente accesible Y en tren lo mismo Pueden tomarse un tren desde París hasta Barcelona por ejemplo En 6 horas llegan y luego se agarran un auto o bus o lo que quieran Y se van a recorrer la costa en los lugares que a ustedes más les parezca O sea es de verdad accesible Y con respecto al tren en términos de precio Pueden estar pagando alrededor de unos 40 euros Más o menos 35, 50 euros Obviamente depende con cuánto tiempo de anticipación lo compren y demás Pero más o menos los precios rondan por ahí Lo que es totalmente accesible también Ahora atención Porque si te gusta viajar con tu peludito Con tu hijo peludo Hay algunas cosas que deberías tener en cuenta La verdad es que tanto los españoles Como la gente que viene de vacaciones Acostumbra viajar con sus mascotas Así como lo hacemos nosotros Pero por ejemplo el tema de las playas Ellos no están admitidos Solamente en Valencia En la ciudad de Valencia Tienen algunas playas Tienen dos o tres si no mal recuerdo Donde las mascotas son admitidas Y nada más El resto de las playas están prohibidas a las mascotas Otra cosa es el clima Que en verano No solo que hace un calor de locos Llegando a los 40 grados Sino que el resto del año es sumamente cálido y agradable Así que aunque vengas en invierno No vas a estar con campera, bufanda, guantes No, eso no va a pasar Porque es un lugar que tiene un muy buen clima Durante todo el año Y si no vienes en vacaciones de verano No dudes en venir en invierno Porque la vas a pasar excelente Otra cosa muy buena es que Desde hace un tiempo Por ejemplo desde el puerto de Gandía Salen barcos hacia las islas Como Ibiza o Mallorca Así que si te vienes unos días A la costa valenciana Ten en cuenta que también puedes conocer otros lugares Tenés accesibilidad Y estás muy bien conectado A nivel de transporte público Con otros lugares O sea, no es que vengas Y te tengas que quedar aquí En el medio de la nada Todo el tiempo que vengas No, de verdad te puedes tomar un barco Irte a una isla Tomarte un tren E irte a otra ciudad Es sumamente accesible Y obviamente si estás en auto Olvídate Estás a la mano de todo Como Calpe, por ejemplo Que es un lugar increíble O Alicante O Benidorm Que son lugares de verdad Que aún no Lo dejan con la baba colgando Si quieres comentarnos De otros lugares Para tomar vacaciones Accesibles Económicamente No tienes más que dejarlos En los comentarios Y los recibimos Con mucho gusto Esperamos que esto Los haya hecho viajar Un poquito Y descansar un poco La vista Hacer un poco viajar La mente y el corazón Y nos vemos en la próxima Les mandamos un beso Bye Chau